Con gran cantidad de público y cerca de un centenar de vehículos participantes, se lleva a cabo la primera versión de la Expo Tuning entre ruedas y tambores, actividad organizada por la Municipalidad de Mulchen. El pasado domingo 8 de octubre se realizó esta actividad que reunió a participantes de Mulchen, Nacimiento, Angol, Los Ángeles, Concepción y otras comunas de la zona, quienes se hicieron presentes en este evento, que se desarrolló en el Estadio Fiscal de la Comuna. En la ocasión se disputaron diversas categorías, donde cada uno de los equipos envió a sus mejores representantes para obtener los lugares de privilegio. Entre las competencias se destacó el auto más lleno, escape ruidoso, personalización de vehículo interior y exterior, limbo, entre otros. La disputa de los puntos se dio principalmente entre los equipos representantes de Mulchen, Nacimiento y Angol, quedándose estos últimos con el primer lugar. Tras la asomatoria de puntaje de las distintas pruebas a las que fueron sometidos los autos. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Al auto que usted que les coge! ¡Espacio 15! Los participantes se mostraron muy contentos por el resultado de esta actividad y agradecieron a los organizadores por el nivel del evento y por la gran cantidad de público que asistió a ver sus vehículos. Cabe destacar que este evento fue organizado por la Oficina Municipal de Iniciativas Juveniles, o MIG, la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia, OPD, y Racing Club Mulchen, agrupación de tuning de la comuna Bureana. Dine Jr., su bólido. Dine Jr. 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 Dine Jr.